12 Cascabeles Y la carreta que va adelante, mil campanillas lleva sonando Y hasta las ruedas hacen su cante, porque los ejes van repicando Para el cubierto con la rayana, todo lo con cielo de Andalucía Que bien brasean mis alazales, que no hay carreta como la mía 12 Cascabeles lleva mi caballo por la carretera Y un par de claveles al pelo prendido, lleva mi romera La carretera se hace de flor, al paso alegre de la romera Y hay madrigales de su amor, por los caminos y la ladera Bajo la sala de mi sombrero, ay que bonita va mi romera Va derramando gracia y salero, parece suya la tierra entera 12 Cascabeles lleva mi caballo por la carretera Y un par de claveles al pelo prendido, lleva mi romera Que bien braseo te espera Gracias.